Y ahí Claudia Villafañe va muy bien aspectada, va caminito al final y aparentemente contó, no aparentemente, contó una anécdota muy divertida del día en que lo llevó a Ricky Martin en el baúl de su auto. ¿Lo sabían? La escuchamos. No, vamos a repasar. O sea, siempre te vemos como muy humilde, siempre le contás esto de que sos una mujer como todas las demás y se nota en tus acciones, pero tuviste experiencias resarpadas también, no sé, yo se conozco una anécdota de Ricky Martin que se le cayó el agua a Dama. No, Ricky hizo el show en Obras y después del show vino escondido en el baúl a comer a mi casa. Pero claro, la gente estaba desesperada, lo seguían, estaban los autos, los taxis con las chicas, las fans adentro del taxi esperando que... Ricky Martin fue escondido en el baúl a tu casa. Ricky Martin llegó a mi casa escondido en el baúl, lo sacaron de donde estaba, de Obras, fue el recital este que hizo. Y vino a casa a comer un asado en el pincho de mi casa. Las chicas eran chicas y se le cayó a él la naranja encima de Dama y Dama lo quería matar, ¿entendés? Sí, aquí me iba a tirar la naranja encima de la ropa. Me muero. Pero sí, vino con su mamá, estuvo muy... una cosa familiar. Es una locura. Y así otras anécdotas. Sí, bueno, Luciano es amigo, Luciano Pereira es amigo hace muchos, muchos años y también conozco a su familia, comemos, pero son cosas que no... como que uno no cuenta, ¿no? Es sacar la foto y subir la foto, ¿entendés? Obvio. Ya es algo como... Es como sacarse la pilita. No, pero muy familiar y ya somos amigos, ¿no? Es que, uy, hoy chicas me voy a comer a la casa de Luciano, o Luciano viene a mi casa. Hemos pasado noches tocando Luciano, cantando él la guitarra hasta las 5 de la mañana y yo llamando a Ángela y le digo, Ángela, queda tranquila, está en mi casa. Es preferible. Está acá, cuando es de día, sale, pero queda tranquila que está en mi casa. Cosas de mamá con mamá, ¿entendés? Claro, claro. No era... el ídolo fue al principio, conocer a Luciano y que Luciano venga a mi casa y todo eso fue muy fuerte, pero ahora ya es uno más de mi familia. Es como voy, ¿viste? Bueno, Luciano Pereira muy amigo de, por supuesto, Claudia, también lo es el polaco, varias figuras de la música, se había dicho en su momento que el polaco era pareja de Janina, en realidad siempre fue amigo de Claudia, igual que Luciano, y la anécdota con Ricky Martin era obviamente porque en ese momento creo que estaba Maradona de por medio, ¿no? Y es el privilegio en ese momento con Ricky de ser un Maradona o unas Maradona, las chicas eran chiquitas, y el privilegio de la fama, de que Ricky Martin se mete al baúl y vaya a comer un asadito a tu casa. La verdad, impresionante. ¿Quién pudiera? Sí. ¿Quién pudiera? Anécdotas, anécdotas que contó Claudia, que no es mucho de contar ni de velar, pero bueno, en el backstage del Masterchef, Flor Viña le sacó estas confesiones buenísimas sobre esa anécdota que no se conocía, no es el caso de Cacho Castaña escondido en el baúl para que no lo agarre Monzón, sino es el caso de Ricky Martin. Esa más es peligrosa. El caso de Ricky Martin metido en un baúl para escapar de las fans, para que no sepan que iba a la casa de Segurola y Habana a comer un asado con Diego Armando Maradona, con Claudia Villafani y con las chicas que, como le decía, en ese momento las chicas no tenían el menor interés en Ricky Martin, no tenían la menor intención. Era un deseo de Claudia y de Diego. Seguro, seguro. Bueno, cosas de anécdotas de Claudia muy divertidas. Vamos a ver si nos dice Tommy que nos podemos comunicar con...